Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Seguimos con Puerto Rico Gana, a disfrutar, a pasarla bien, tengo todavía un montón de dinero, quédate ahí y ahora nos vamos a que no se caiga gracias a Nuke University, J.D. División Técnica IBC, matrículate ya en Nuke. Oye, Jennifer, ve al micrófono, buena noche, ¿cómo está Jennifer? Todo bien. Jennifer, bienvenida, ¿usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan, Jennifer, hay 200 dólares, ¿quién será la ganadora de que no se caiga? Y tengo por ahí a Yesenia, ¿Yesenia está bien? Sí. ¿Usted viene de qué pueblo, Yesenia? De Gabaja. Usted se está riendo ahí a todo lo que da, no me empuza todavía. Mire, Yesenia, tiene que hacer la torre entre usted y Jennifer, la que haga la torre más alta, en los segundos que van a estar en pantalla, se va a llevar 200 dólares en 45 segundos, gracias a Nuke University. Óyeme que te dice, tú que nos estás viendo, ahora, escúchame bien, préstame mucha atención, toda la atención posible, porque tú, tú naciste para lograr grandes cosas, y lo declaro, grábate eso bien, en tu mente. Por eso, si tú eres de los que todo el mundo llama para resolver todo en la casa, aprovecha tus talentos, estudiando para técnico de construcción, handyman, en Nuke University, División Técnica IBC. Tú naciste para esto, aprende sobre construcción liviana, con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca, y mucho más. Matrículate en una universidad de altura y completa, Nuke University, División Técnica IBC, oriéntate en técnicos.nuc.edu. Vamos al juego, vamos al juego. Jennifer, buena suerte. Yesenia, buena suerte. La que haga la torre más alta con una mano en su casa, jueguen con nosotros. ¿Quién va a ganar? Jennifer o Yesenia, buena suerte. Vamos al mambo ya. ¡Lo fuimos, lo fuimos, lo fuimos! Vamos a ver. Jennifer o Yesenia, ¿quién se lleva el dinero? Gracias a Nuke University, División Técnica IBC. Vamos a ver. 200 dólares son buenísimos, J.D. Vamos a ver, definitivamente, y más un viernes. 30 segundos quedan, señores y señores, tienen que apretar las dos participantes. Vamos a ver, ahí está el cabezudo pendiente. ¡Ay, ay, ay! Hay que meterle velocidad, cuidado, cuidado ahí. 20 segundos, se acaba esto, 200 dólares en juego. Gracias a Nuke University, División Técnica IBC. Quedan 15, Alex. Señoras y señores, esto está... Oh, 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 se fue adelante, se fue adelante. Vamos a ver. Cuidado, cuidado. Jennifer. Se está acabando esto. 4, 3, 2, 1, tiempo. Ya, ya. Está el cabezudo contando. Yo no confío mucho en el cabezudo contando. ¿Quién ganó? Jennifer se llevó los 200 dólares de felicidades. Oye, muchas felicidades. Y ya me invito, ya me invito, tengo la competencia de las neveritas. ¡Uy! Ya me invito, tengo la competencia de las neveritas, pero ahora estamos... ¿Están las neveritas ahí? ¿Están calentándolos? ¿Están los caballos? Ya me invito, usted se va a reír un montón, pero un montón, un montón. Mira, ahí están llegando los caballos. Ahí están llegando. Y son nuevos los caballos, son nuevos. Están con los trainers. Los hemos modificado. Le han puesto el mojada. ¡Qué pena que ayer no tenían! ¡Qué pena que ayer no tenían, Stephanie! ¡Qué pena que ayer no habían! Óyeme, pero ya yo estoy listo, preparado. ¿En qué dice finito? Óyeme. Y tengo por ahí a la participante. Liz Mari, buenas noches. Liz Mari. Vamos a ver. Liz Mari, bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿De qué pueblo eres? Hola. De Arecibo. ¡Qué bueno que estás con nosotros, Liz Mari! Oye, Liz Mari, yo tengo... ¿Qué dice finito? Oye, Liz Mari, primero preséntame a tu familia. Ella es familia y ella es general. ¿Y cuántos años tienen? ¿Quién? 6 y 9. La de 6 y la que está al ladito tuyo. Hola, bebé, ¿cómo está? Mira, está comiendo ahí, está comiendo. Qué lindas son. Dios la bendiga, Liz Mari. A ti y a toda tu familia. Bueno, Liz Mari, yo tengo... ¿Qué dice finito? Si tú me dices cómo se llama la película de hoy, te voy a dar 200 dólares. Si no, yo te sigo vendiendo pistas y claves. ¿Preparada, mi amor? Sí. Mira, Liz Mari, que son 200 dólares gracias a la familia de DirecTV que te va a poner a ganar y te dice que te cámbiate hoy y te darán HBO con HBO Max incluido. Hasta por tres meses libre de costo. Si quieres disfrutar de tus series y películas favoritas en alta definición, DirecTV te lo da. Lo que tanto busca con instalación rápida en tan solo 48 horas, así de rápido, así como lo escuchas. Llama ahora mismo al 620-522-620-522-620-522-620 y suscríbete. DirecTV es tu mejor opción, así que lleva a tu hogar el mejor entretenimiento. Liz Mari, tengo el control aquí. Yo te voy a ayudar con el control. Qué arrayo. El control de DirecTV es un éxito porque da pausa, puedes ir al baño, vas a la cocina, buscas agua, buscas un juguito, vuelves para atrás, le das para adelante, le das para atrás. ¡Un éxito! La programación en vivo, eso es un éxito. Además de que la caja graba, es un palo, es un palo. Liz Marine, tengo el control. Preparada. ¿Cómo se llama la película? Primera actuación de los super actorazos. ¡Qui! Ajá. Esto promete hoy, ¿eh? Ajá. ¡Oh! Me gusta, me gusta la gorra, me gusta. Está planchando. Ay, ay, ay. ¡Pausa! Se va a quemar la camisa, se va a quemar la blusa ahí, se va a quemar. Tiene el ñame ahí, vamos a planchar con ñame. Ajá. Ok. ¡Play! ¡Pausa! Y adiante, ese chavo con el ñame. Ajá, ponlo aquí. Ajá, aquí, aquí. Ajá. Ajá. Play. Peste a ñame. Ajá. 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 Liz Marie, está bien fácil hoy. Está facilísimo, por 200 dólares. ¿Cómo se llama la película? No sé. No sabes. No hay Rambo. Pues nada. Liz Marie, ¿tú eres de qué pueblo me dijiste perdón? De Arecibo. De Arecibo. Nada, por ser de Arecibo, te voy a vender esta pista. Dame 1,200 pesos por ella ahí. ¡Sí! Ah, no, pero es que son 200. Pero un chavito. ¿Cuánto? ¿Un chavito? Sí. Liz Marie, tiene las nenas entre nada. Lo dijeron a coro ahí. A coro y todo. ¿Qué? La nena. Liz Marie, que me canten algo las nenas, dice el productor aquí. Para dejar tener un chavo. Mira la nena, que dice no, 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 no. Aprietao. Puso el freno. Broma, broma. Vamos por la pista número 1, por 199 dólares con 99 centavos. Ahí está. El título de esta película se compone de dos palabras. El título de esta película se compone de dos palabras en español. Pues ya yo sé. Los Avengers. No. Liz Marie, dos palabras en español. ¿Sabes? Te voy a dar una actuación más. Para ayudarte, te voy a dar una actuación más. Esta la vas a sacar. En su casa. ¿Cómo se llama la película? Liz Marie, si no la sacas ahora, hay problema. Vamos, vamos, vamos. Plane. Ajá, plane. Ajá. Mira, para allá. Ajá. Guau. Qué actorazo. Increíble. Qué actorazo. Qué nervios. Mira, finito. Mira, finito. Mira, finito. Liz Marie, ¿cómo se llama la película? La película por 200 dólares. ¿Cómo se llama la película por 200 dólares? 199,99. ¿Cómo se llama? Capelucita roja. Capelucita roja. Capelucita roja. O blanca nieve. O blanca nieve. Blanca nieve. Ay, Dios mío, qué nervios. Mira, te voy a dar una escena más para ayudarte, para que estés segura, segura. ¿Ok? Vamos, estamos aquí por la próxima escena. Fue que va... Liz Marie, como ya bajamos todos los muebles y las cosas y pasamos mucho trabajo, voy a hacer la escena para que valga la pena. ¿Está bien? Ok. Tacho, Julito se mató ahí trayendo ese mueble. Que inclusive no es de nosotros, es de Remo y sus amigos. Remo, un saludo. Prestado. Ok. Q. Abuelita. Ajá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué ojos grandes tienes. Wow. Son para verte mejor. Ajá. ¿Y qué nariz grande tienes? Son para olerte mejor. ¿Y qué boca tan grande que tienes? Son para comerte mejor. Uy, uy. Caperucita roja, nana. ¿Cómo se llama, bebé? La nena, ¿cómo se llama? Caperucita roja. ¿Caperucita roja? Sí. Caperucita roja. Eso. Felicidades, 199 con 99 dólares. Felicidades, mi amor. Se fueron para Arecibo. Muchas felicidades. Y ya yo estoy listo. Mira ese carro. Vamos a jugar por el carro ahora. Todo el mundo pendiente. Dale, Julito. Ahí va. Muy bien. Y ya estoy listo, señoras y señores. Vamos por el carro, Jadie. Gracias a Campo Alor, celebrando 25 años. Gracias a Campo Alor. Gracias a Campo Alor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas con sus cinco variedades tradicionales. Sabor a pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito. Campo Alor, celebrando 25 años. Campo Alor, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Vamos allá. Yadiel, ¿estás bien? Todo bien. Bienvenido. Tú vas muy bien. Súper bien. Yadiel, tienes 16 años. No tiene novia. Un tipo serio. ¿Vesla, Yadiel? Sí. Muy bien. ¿Te subió el Facebook ahora desde que estás acá? Este, Yadiel. ¿Estás empujado? No te hagas. El Insta, el Insta, el Insta. No seas humilde. El Instagram, no seas humilde. Sabe que sí. Sabe que sí. ¿Ves la mamá? Mira, mamá dice que sí. Mamá dice que sí. Está ese DM explotado, el DM. El DM está, Yadiel. Él es serio, él es serio. Yadiel, a lo que vinimos, papá. Vas excelente. Te felicito porque a tu corta edad vas muy bien. ¿Cuánto estudiaste hoy? Eh, dos horas. Dos horas. Hay que estudiar. Hay que meter mano. Si uno quiere algo en la vida, hay que meter mano con todo. Vamos allá. Yadiel, primera pregunta. Jueguen en su casa. ¿Cómo se llama el edificio donde se encuentra la oficina oficial del presidente de Venezuela? A, Palacio de Miraflores. B, Palacio de la Moneda. B. B, Palacio de la Moneda. Y eso es incorrecto. La correcta es Palacio de Miraflores. Tranquilo, Yadiel, que va muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de la República de Irlanda? A, Waterford. B, Dublín. B. B, Dublín. Y eso es... Correcto. Dublín. Jueguen en su casa con Yadiel. A ver quién es el más que sabe. O mamá, o papá, o tití, o los nenes. ¿Quién sabe más? Próxima pregunta. ¿Qué estado brasileño se encuentra más al norte? Amazonas o San Pablo. ¿Qué estado brasileño se encuentra más al norte? Amazonas o San Pablo. A, San Pablo. B, Amazonas. A, San Pablo. Y eso es... Incorrecto. B, Amazonas es la correcta. Vamos allá. ¿Cómo se llaman los hermanos que componen el dúo Pimpinela? A, Sofía y Jacobo. B, Lucía y Joaquín. B, Lucía y Joaquín. Y eso es... Correcto. ¿Quién es? Soy yo. Que vienes a buscar a ti. Vamos allá. Próxima. ¿En qué país se realiza el famoso festival del cine? Sundance. A, Estados Unidos. B, Francia. A. A, Estados Unidos. Y eso es... Correcto. Estados Unidos. Muy bien. Próxima, Yadiel. ¿En qué continente se encuentra la Micronesia? A, Asia. B, Oceanía. B, Oceanía. A, Asia. Y eso es... Incorrecto. Oceanía. Yadiel, con calma. Respira, tranquilo. No hay prisa, por lo menos hoy. Y tienes tiempo. No ha pasado nada. Va muy bien. Vámonos. ¿Cuál es la obra más famosa del escritor y aviador francés? Saint-Exupery. Saint-Exupery. A, El Principito. B, El Patito Feo. A. A, El Principito. Y eso es... Correcto. A, El Principito. Próxima pregunta. ¿Qué famoso escritor creó el pueblo ficticio llamado Macondo? A, Federico García Lorca. B, Gabriel García Márquez. B. B, Gabriel García Márquez. Y eso es... Correcto. Tiene 35 ya. Muy bien. Estudiando. Subo E. Próxima. ¿En qué ciudad de España se encuentra la Basílica La Sagrada Familia? A, Sevilla. B, Barcelona. A. A, Sevilla. Y eso es... Incorrecto. Barcelona. Yadiel, te veo este domingo. Sigue estudiando. Va muy bien. Vamos allá. Y ahora, mira, mira. Yo tengo las neveritas. Mira las neveritas allá. Usted se va a reír un montón. Tengo las neveritas. Ahí están. Ahí están los participantes. Mira las neveritas ahí. Están estirando y todo. Están ready para darle ya me invito. ¡Qué rayos! Todo está lo bueno. En breve las neveritas. En breve. Están preparados. Están calentando los caballos. Le están dando comida. Míralos ahí los participantes. Mira. Ahí tengo la número uno que entiendo que... Oye, le pusieron almohada a los caballos. Mira. Quique, mira. ¡Ah! Le pusieron almohada a los caballos. ¡Wow! Esto está mejorando. Estamos mejorando. Reforzados. Caballos reforzados. Caballos con sillín. Eso viene ya mismo. Pero ahora quiero que en su casa gane alguien con nosotros. Con los chicles. ¿Cuántos chicles hay? 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¡Llama, llama, llama! 6, 4, 1, 21, 7, 8. Lo voy a poner bien fácil hoy. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a quien me habla. Buenas noches. Sí. Álex. Sí. Me habla Línia, pero yo no llamé para participar. Llamé para hablar contigo, pero... Buenas noches. Ok. Mira. Josian, cógele el número arriba. No sé si se puede en este momento. Que ella quiera hablar conmigo. No sé cómo se puede hacer la línea, pero trata de hacer lo posible arriba, Josian. Vamos entonces a coger otra llamada. ¿Está bien? ¿Pero usted no quiere jugar? Pregunto. Aproveche que está ahí. No, ella es lo que quiere hablar. Está bien. Ok. Verifiquen allá. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, llama, llama. 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos chicles hay? Yo tengo 200 dólares. Vamos a ver. Ah, le están tomando el número. Está bien. Ok. Estamos tomando el número, mi amor. ¿Está bien? Mientras tanto, señora, cuente. Cuente ahí en su casa. Cuente. Mira, a ver. Pero yo lo voy a poner fácil hoy. Se va fácil. Hay menos de 600. Menos. Y más de 500. Se echó a vuestros. Se echó a vuestros. ¡Ea, rayos! Ya. Y vengo por ahí con el Open Talent Show. Esto se pone bien bueno. Menos de 600. Y las deberitas. Menos de 600 y más de 500. Ya está. Ahora fue. Hello. Buenas noches. Hello. Hola, hola. Menos de 600 y más de 500. Se lo llevan ahora. Yo vengo con el Open Talent Show en breve, que va a estar buenísimo. Tres participantes súper. Y además, la carrera de neveritas. Pero quiero que alguien me diga cuántos chicles hay por 200 dólares. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? Póngelo aquí, que vámonos. 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Vigdalia de San Germán. Vigdalia de San Germán. Vigdalia de la puse fácil. Hay menos de 600 chicles. Y más de 500. Por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? 584. 584. ¿Será? No, hay menos de 584. No, gracias, mi amor. Quiero otra llamada. Otra llamada. 641-2178. Vamos arriba. 641-2178. Una llamada más. Hay más de 500 y menos de 584. Bien, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Hola? Me preocupa. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Lizeth de Fajardo. Lizeth. Sí. De Fajardo. Fajardo me encanta. Bien bonito. Tremendo pueblo. Eso es así. Hay más de 500 chicles. Y menos de 584. Vamos, Lizeth. 516. 516. Ay. Dios mío. 516. ¡Fajardo viene! ¡Fajardo! Allí en Fajardo está Cinco Nudo. El restaurante Cinco Nudo. ¡Ah, bebé, María, riquísimo! Es espectacular. Sí. Allí al lado de los botes. Los dos plins de ropa vieja me encantan. En un... En un... En al lado de la Marina. Usted ve los botes y el mar. Cinco Nudos. Saludos a Danito. El risotto. El risotto también es bueno. El risotto brutal. Uy. ¿Cuánto dijiste, mi amor? 516. 516. Dios mío. 516 a la una. Ay, Lizeth. 516 a las dos. Ay, Lizeth. 516 a las tres. 516. ¡No! 533. No pudo ser. Vamos a una pausa. Vengo con el Open Talent Show, que va a estar buenísimo. Y vengo con las neveritas. Vengo allá. Este es Puerto Rico, gana. Estamos en vivo. Esto sigue hoy viernes. Ya regresamos. Tierra mía. Tierra mía.